Ya estamos de vuelta y lo que le había prometido es que cada una de las religiones que expone a su Mesías tenía una explicación, una forma de verlo y exaltarlo. ¿Cuál es la opinión de la ciencia en general, de características sociológicas, respecto a los líderes espirituales divinos? La siguiente. Dicen ellos, por ejemplo, Richard Dawkins, que es un científico británico, es probable que la idea del Mesías haya surgido varias veces por mutaciones independientes de la palabra hablada y la palabra escrita, para decir, de la tradición oral que se cuenta de generación en generación. ¿Cómo esta idea puede ser tan estable? Se pregunta él y penetrante en el mundo. Su supervivencia procede de su enorme atractivo psicológico, porque un Mesías provee una respuesta superficial y plausible a las cuestiones más profundas y turbadoras de la existencia. Si bien esa es la opinión de varios científicos, debo decir que no estoy todo de acuerdo, porque lo cierto es que son muchas las personas que se han salvado a partir de estos instructivos, manuales, ejemplos en vida y obra. Por lo tanto, al igual que el arte, que en algún momento fue calificado como algo inútil, pero que sin embargo ha terminado salvando vidas por el nivel de fricción, o por el nivel de escalar hondo en las emociones del ser humano y aclarar ciertas dudas y conceptos, es que los líderes espirituales no solo son necesarios, sino que han ayudado a tantas personas, que desde acá y desde allá, les digo muchas gracias. Así que, ahí estamos. ¡Qué bueno!